Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Lost Castle, el jueguecito hecho por Hunter Studio Está pensado para ser un multiplayer, ¿vale? Pero, de hecho, espera, un segundo me voy a encender aquí un poquito más de luz, ¿vale? Para que me veáis y cosas de esas Bueno, básicamente el juego está pensado para ser un multiplayer Pero se puede jugar como single player, es un roguelike Vamos a verlo, porque la verdad que tiene muy buena pinta, he estado jugando un poquito Voy a meterme... voy a hacer partida nueva, ¿vale? Para que lo veáis todo desde cero Y básicamente el juego es lo típico, de ir entrando, ir haciendo misiones Y luego después, bueno, misiones, mazmorras Y luego después con lo que vas obteniendo, vas mejorando el personaje, ¿vale? Vamos a ver un poquito de la intro Con el poder del demonio, el reino... No, el mundo entero, el mundo entero será mío Buena risa, señor Venga, dale ahí con el bastón Va a despertar ese cacho de carne que hay ahí en el suelo Ese cacho de pedazo de trozo... Ya verás No, imposible Mi magia y mis teorías son impecables Va a sacar un amigo No, no... Como siempre, una buena intro Que siempre gusta, ¿verdad que sí? Bueno, ha invocado a un escarabajo pelotero Que le acaba de pegar el hachazo del siglo ¿Por qué no? ¿Por qué no invocar a los escarabajos peloteros del inframundo? Es algo que siempre gusta El conde incapaz de controlar las fuerzas oscuras que había invocado Abrió por error un portal al reino infernal Vale, leo bastante más rápido lo que sale de esto Tras la apertura del portal del castillo Pronto cayó a manos de los demonios y sus subordinados Que... 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 No me dejéis con la intriga Que... Inesperados y casi sin oposición Acabaron rápidamente con cualquier resistencia Hicieron del castillo su nueva casa Y trajeron con ellos todos sus tesoros Bueno, ahora entendemos por qué lo de los castles Los caballeros imperiales no reaccionaron hasta que fue demasiado tarde Ofrecen recompensas Rumores de fortuna y aventuras Corrieron como la pólvora Entre los codiciosos cazadores de tesoro Que... Que... Vamos Que se lee rápido Deberían de dejar pasar eso Eh... Dándolo al botoncito Uh... Uh... Llevamos un mago Recientemente se rumorea que monstruosas criaturas Acechan los errores del castillo de Harwood Creo que sería mejor que vaya a casa temprano Venga, pues vete, pussy Podemos saltar, perfecto Hay algo como un parry Uh... Tengo como una especie de teleport Eso me gusta Un cazador de tesoros, eh Un cazador de tesoros, eh Y así podríamos estar Es mejor que no vayas al castillo de Harwood Bueno, tú mismo Nadie suele escuchar lo que digo Vale Pues me voy El personaje no lo he elegido yo Vale Me lo han dado Venga, dale ahí Madre mía A tope con la pirogola, eh Vale En general Vale Esto es para recoger objetos Los objetos se quedan arriba Eh... Creo que no hay límite de objetos Los objetos los... Eh... Ahora mismo como solamente tengo uno No los puedo enseñar Pero los puedo ir intercambiando Vamos a abrir cofre Y aquí se que me van a dar Más cositas ¿Vale? Vale Como veis Con... Con los joysticks superiores Puedo ir cambiando ¿Vale? Para ir cogiendo más objetos Y luego después con el gatillo Puedo... Puedo ejecutar ese... Ese ataque Tengo un ataque flojo Y un ataque fuerte Ahora mismo no estoy haciendo nada ¿Vale? Esto es... Es animación ¡Ajá! Un nuevo esclavo Dice el Goblin Que se parece a Gile Humanos ¡Ja, ja! Perfecto Hostia, hasta el café que jode Parece que lo he calentado En magma ¡Uhhh! ¡Mi cabeza! ¿Dónde estoy? Pues estás Dentro del castillo Y una mazmorra ¿Qué? ¿Habéis oído eso? Había como un ruso hablándome ¿Me he dejado algo encendido? ¿No me he dejado nada encendido? ¿Por qué me habla un ruso? Hostia, se me acaba de ir como mucho la cara ¿Por qué me ha dejado una camisa? Vale Ya está Sigo Tío, me ha hablado un ruso A lo mejor es que la voz del pavo este La voz del pavo este Que haya quien cerrar a lo mejor es ruso Soy el herrero Me capturaron los tragos el mes pasado Si me liberas de esta terrible celda Te puedo ofrecer algunas de mis mejores armas Vale Primera misión Evidentemente liberar al herrero Oh, no volveré a robar cosas nunca más Así que por favor te lo ruego Libérame A lo mejor no me interesa Eh, bueno Era un día soleado Cuando estaba recogiendo hierbas Y entonces unos malditos tragos me saltaron Y me trajeron aquí Vale Aquí hay un señor Este es un... Es del Ambu, ¿no? Lleva máscara Ajá Un nuevo R Eh, fuiste catargado por unos tragos Y no están prisioneros En las mamorras del castillo No tengas miedos Estoy aquí para ayudarte Adoro No tengas miedos Aunque no soy capaz de luchar contra los demonios De afuera Puede abrirte una puerta ¿Quieres abrir la puerta Enfrutar todos los demonios? Sí Por favor Eso es lo que he venido Ahora te abro la puerta Que tengas suerte Gracias Venga Vamos a darles ahí Esto del teleport no me gusta Porque Eh, básicamente me resta una habilidad de ataque Eso que acabo de coger Eso Lila Eh, son básicamente los puntos Que puedo utilizar luego después Para Para mejorar el personaje Y lo único que me sirve Lo de la habilidad esa Es que voy a poder huir bastante bien Uh, espérate Que me atacan No Me dieron Vale Lo bueno es que les meto daño de quemadura Claro Lógico Les estoy pegando una pirogola Vale ¿Veis esa sombra que hay en el suelo? Eso es una trampa ¿Vale? Ahora cuando nos acerquemos Caerá algo Vamos a dejarlo que caiga Cuando se aproxime este señor ¿O no? Vale Este ya ha muerto Ahí estamos Como lo sabía, eh Ni que hubiera jugado antes He jugado para probarlo Un poquito Y para poder hablaros un poco De que va el tema Básicamente hay que avanzar Por la mazmorra Hasta que lleguemos a un boss Estos señores por aquí Que lanzan las bombas Tienen que ir a por la bomba ¿Vale? O sea que Tardan un poquito de tiempo En volver a atacar Y si le rompes La caja De donde están sacando las bombas Uy Espérate Que me han dado ahí Muy gratis ¿No? Ahí Que se le caiga la bomba Vale Vienen como potenciados Y es por el puto Tamborilero Ese que hay ahí atrás Vamos a tener que ir a darle Ahí Deja de tocar el tambor Anda Ahí Vale Perfecto Es bastante poderoso El ataque este Me gusta Venga Pulsemos Me han dado pasta Y plátanos Los plátanos recuperan vida Tiene poca vida este señor A ver Esto ¿Se puede coger de aquí algo o no? Hay que pagarle al monstruo este Para que me deje pasar Dame ocho monedas para pasar Que hijo de puta No me vale para nada Pasar por ahí En el sentido de que Si le doy la pasta No tengo luego después para comprar Así que Lo voy a obviar de momento Venga a ver Mientras que lo estamos haciendo Focus No puede atacar ¿Vale? Tiene como una especie de knockout Que les impide atacar El problema es Cuando se dan cuenta De que De que les está dando Fuerte y flojo Que en ese momento Empiezan a atacarte Y esto se convierte En un problema Así que Vamos a intentar Acabar con todos los que podamos Sin enfrentarnos A todo el grueso del grupo Vale Ahí Muérete Joder Oh Como odio El tema ese De que lo Le meten como La especie de fuerza esa Para la carga Y te pega unos guarrazos Bastante generosos No se puede atacar En diagonal Ni hacia arriba ¿Vale? Por si acaso Alguien se lo estaba preguntando Solamente atacas en horizontal Vale Vale Y debería de comerme Cosas estas Vale Me he reparado yo solo Porque soy imbécil Pensaba que la Que la piel de plátano Iba a salir hacia el otro lado Y iba a ser que no Vale Es la primera vez Que he llevado al mago Vale Purification of evil Me han dado un logro Uh Trabucazo ¿Y esto? Con esto simplemente Me aparto hacia atrás ¿Vale? Y puedo Hacer el disparito Lo que pasa Que hace un poco Más de daño Vamos a probarla ¿Vale? Ya que hemos visto la vara Vamos a probar esto Pero me da Que voy a tener que estar Demasiado cerca Y eso no me gusta Las armas a melee En este juego En general No me gustan Tampoco ¿Vale? Vamos para allá Pero bueno Si se nota el ataque Pues eso que nos llevamos ¿Sabéis? ¿Veis? Por eso no quería yo Porque me tengo que acercar Demasiado para darles ¿Vale? Pero también es cierto Que los mato antes Uh Una armadura Cógela ¡Wop! ¡Madre mía! Ahora sí que sí A tope No sé qué me ha dado Qué es lo que me ha dado de mejora Pero me lo quedo ¿Sabéis? O sea Sí 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 señor Venga vení Vení Y de dos combos completos Mueren Lo cual está bastante bien también Ven aquí Que vas a pillar amigo Vale Ese de uno Porque Porque debería ser mago Y eso hace tener menos Resistencia Vale Deberíamos Comernos Algo de todo esto Un par de manzanas al menos A ver Una Y dos Vale Vamos a ir por aquí Hay que encontrar al boss ¿Vale? Que no sé dónde andará Cofre de madera ¿Qué me han dado? Esto es un boomerang ¿No parece? Vale Vamos a poder regenerarnos entero El muslo de pollo Son 40 de vida Lo que me regenera ¿Vale? Entonces no me interesa Ahora mismo utilizarlo Creo que eran 40 Y 20 el plátano O algo así Vale Vamos por aquí hacia abajo Vale Bien hecho Ahí Perfecto Vale Ay Picor Ahí Venga Venga Esto está hecho El puto tamborilero Ya está ahí tocando Lo que vienen siendo los pies Pues llega bastante lejos Lo bueno es que le paramos el ataque Cuando le empezamos a pegar ahí Con el escopetoncio Ataque de escoputa Ahí vamos Y de 3 estos mueren Así que Me parece bastante bien Vale Lo que no me parece ahora también Es que hay un mago detrás Que no se nos meta También este Precisamente por eso Ahí Vale Vale No vamos a poder regenerar Así que Ni tan mal Vale Cógete por aquí cosas Vale Me dan otra vez la vara esta No me interesa la verdad Voy bastante bien con la escopeta Así que Vamos a intentar terminarlo con la escopeta Vale Boss Hostia Este boss es de correr No me gusta Porque la habilidad que tengo No es muy buena para eso Arre a mi vieja Esto no es lo que esperaba Boss slime No sé que hace este tío Pero me da que lo vamos a averiguar rápidamente Vale Vale Quítate Quítate Ahí Perfecto Vale Tan está como las bombas esas Que estos son slime Aparte Vale De momento vamos bien Venga pégale ahí un poco Y quítate Vale 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 Hay que limpiar un poco la pantalla Buf Madre mía que de peña hay aquí ya no Vale Hay que empezar a darle un poco al señor este Vamos a moernos un poco Estaría bastante bien que los mate él también Porque de momento lo que sale a él le toca poco Joder Esa me ha dado Vale A ver rápidamente 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 Otro más Venga señores que esto está Vamos Perfecto Primer Boss Terminado Grum everywhere Grum everywhere Han dado un Grum everywhere Dios mío no sé ni hablar De los nervios Venga a ver Perfecto Vamos a comernos los dos muslazos de pollo Porque podemos Y vamos a ver si por aquí hay más cosas Hay un super cofre Perfecto Vale Bueno de momento Quizá el boss más sencillo con el que me he encontrado Las pociones no me gustan No me ha tocado todavía ni una sola poción buena Ni una A ver ¿Qué es esto? Me han dado como un objeto verde Pero no está por aquí Creo que me lo he equipado o algo por el estilo A ver ¿Puedo ver los objetos que tengo equipados? A ver Aquí Vale efectivamente Armaduras Tengo la cota de malla Arma Habilidad Habilidades Tal Y aparecen aquí las dos armas La mosqueta de la codicia Y lo otro Vale pues No sé que es A ver Con la túnica de bruja Aumento en todo Menos un poquito en protección Así que Nos la vamos a poner Nos vamos a llevar también la daga esta Porque se puede lanzar Y la poción Y la poción no la voy a coger ¿Vale? Porque no sé lo que hace Y no me apetece coger cosas que no me gusten Vale Bramble court yard No aprecia la traducción Pero segunda pantalla La idea es hacer un gameplay Simplemente un poquito Para que veáis de que va el juego ¿Vale? Y ya está O sea que tampoco No pretendo hacer serie con esto ¿Este se lo puedo liberar o qué? Ahí estamos Es un mercader ¿Vale? El pavo este Sí señor Tengo algunos tesoros increíbles Pero no han sido fáciles de conseguir Quizá puedan serle ayuda Ahora o nunca Solo tiene que elegir Veinte monedas por cada pieza Uff ¿Qué hago? ¿Me lo quedo? Gasto veinte monedas en el tío este Sin saber lo que me va a dar Vamos a hacerlo por Ver que lo que hace Aquí tiene su mercancía No se aceptan reembolsos Oh Poción desconocida Tío Es que no me fío Nada de las pociones estas No me fío De las pociones Chicos Voy a romper esto Porque no sé Que es lo que hace Vale Joder Que hostia me ha llevado Vamos Y con este puedo hablar Cada vez que quiera ¿No? O sea Si el objeto que me ha dado No me gusta Puedo decirle que me dé otro Pero no lo voy a hacer Rompe esto Porque de aquí salen arañas Uff Arañas Vale Ya sé que es lo que hace esta Ataque a melee Y luego después aparte Los golpecitos esos Vale Vamos a curarnos un poco Voy a gastar todas las manzanas Y cojo la poción esa ¿Vale? A ver que es lo que da Vale Toma por culo la araña Me encuentro mal Es que Siempre son malas Tío Ahora voy envenenado Me está restando vida Vale Ahí No me gusta nada El tema de las pociones No me ha tocado todavía Ni una sola poción Ni una Que sea buena ¿Hasta dónde vas a correr? Ahí Vale Le he matado a tiempo Ha ido justito ¿Eh? Y esto como Como pasa con la mayoría De juegos de este tipo El objetivo es avanzar Simplemente O sea Venga Métale ahí Y otro más Uh Se no la ha dado Vale Mira rebota Rebota Que tu culo explota Ahí Venga Perfecto Vale Deberíamos de comernos Por lo menos un mulete de pollo Vale Para no sufrir Porque No sé esto Cómo va a ir Vale Aquí sigue este hombre Y esta es la tienda Ah La putada De haberle comprado Algo al señor de antes Es que ahora De esta parte Va a estar más jodida Vale Con esto pierdo armadura No me interesa Y con esto Pierdo dos de ataque No me interesa Topacio Fragmento de mineral antiguo Más dos de ataque Me interesa Vale Esto me da La vara de fuegos Quema a tus enemigos Con el poder de la vara Son 23 de ataque Y me dan lanzallamas Pero son 50 monedas Así que no puedo Calavera extraña Calavera llena de poder maligno Mmm Suena interesante Y esta tampoco la puedo comprar Joder La vara esta Tío Tiene una pintaza De cojones Bueno Llevamos la calavera Esta que es objeto Así que Espero que la podamos Utilizar en algún momento Con el boss O alguna historia Por el estilo Me lleva ahí una hostia Bastante free Esto creo que no hace falta Que lo rompa Pensaba yo que salían De ahí cosas Pero no Ojo Que embisten Como aguantan Los putos Cerdacos ¿No? ¿Qué pasa? Que estáis muertos Hijo de puta Vale Eso si lo vamos a romper Vale Otro mercader Creo que No le voy a volver A comprar nada A ningún mercader Nunca más Vale Viene el pesado Ya te cansará Pero porque no se cansa De correr este señor Porque no le pasa Como al resto Vale Nos quitamos Y le damos Perfecto Compré madera Vale Vamos a comernos Un par de plátanos Al menos A ver Párate la manzana Y libera este señor Esperamos Que no te voy a comprar Nada Hijo de puta Que me vendéis Nada más Que mierda Encima Entonces no tengo monedas Suficientes Tengo solamente 18 Oh Un slime Y eso es un Belsfruit Vale No va dirigido El ataque Así que Ni tan mal Pero sí que parece Que ataca un poco En diagonal Oh Están saliendo Un montonazo De bichos diferentes Y no me mola Porque no sé Qué es lo que hacen Uf Vale Ese ya lo sabemos Lanza espinas Joder Hermano ¿Cuánto aguanta Este señor? Vale Ya está Vale Ya está Joder No llego Vale Perfecto Arañita Muérete Perfecto Ahí Esto hacemos por aquí Cosas Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Se giraba hacia el otro lado Automáticamente Oh Dios Ese me lo he comido Eh No lo esperaba En absoluto Estaba mirando Porque sale como Un segundo disparo ¿Verdad? De algún sitio De por aquí Es de esto Demasiados ataques A distancia Veo yo por aquí Vale 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 Ya está Perfecto Vamos a por el Vesprug Oh ¿Por qué me han dado? ¿Qué me ha dado? Vamos a tener que empezar a tirar de Muldamene de pollo Dos manos Tío No No porque me No es tan buena Como la que llevo No puedo llevar más ¿Por qué? No puedo llevar ninguno más ¿Por qué? ¿Esto qué es lo que se supone que hace? Cristal mágico de fuego Vale Va a lanzar simplemente un Un ataque de fuego Y el boomerang este Que Ataque de ida y vuelta Ahí Pero es que me quiero llevar Es que necesitaría llevarme Cosas que den vida Tío ¿Sabéis? Vamos a gastar el boomerang Ahí Y así me puedo llevar Las manzanas Al menos La poción Y me la tomo Tío Paso Venga a ver Ya viene el pesado Ahí Vamos a cargarnos primero El pesado este Vale Araña menos Uh ¿Pero por qué rebota ahora este señor? La Oh ¿Y eso qué cojones es? Oh Hijo de puta Vale Vas a comer Joder La paliza que me ha dado el cabrón Tres golpes Bueno No está mal Hemos avanzado bastante Bueno chicos Esto es el juego Castor Hassel Ya sabéis que lo tenéis en modo cooperativo Cooperativo local Vale Y online Hasta cuatro jugadores Así que Si os ha molado Lo tenéis en Steam Os dejo por ahí abajo el enlacito Vale Está por diez pavetes O sea que por lo menos Un rato de juego va a dar Vale Esto es casi mejor que ir al cine Porque ya sabéis que aquí tenéis bastantes más horas de juego Eh Os voy a enseñar Cómo funciona lo del tema de De lo de la compra Vale Porque al final del todo Nos dejan Dice Estás muerto cazador de tesoros Pero me he dado cuenta de que tu alma es especial Especial Como Ralph Es poderosa Un tipo de poder que se supone que solo los demonios poseen Interesante Me gustaría ver el límite de estos mortales Me temo que tendré que tomar tu alma y experimentar con ella Podría ser que hubiera más Está Está Puesto las dos encima Y no sé que es lo que ponía Vale Ahora tenemos aquí como tres niveles Lleva de la primera celda La segunda celda La tercera celda Vale Eh Vamos a abrir la primera celda Porque no sé realmente el resto Que es lo que es Vale Y ahora con esto podemos El error te ofrecerá Más armas a escoger Podremos sacrificar armas demoníacas Para incrementar tu ataque O podremos Eh Dice Un carro experimentado Siempre encuentra los puntos débiles de los enemigos Nivel de crítico más uno Vamos a coger Un poquito de Un poquito de De cada Vale Y vamos a ver por aquí Llevar armadura pesada No te penaliza la velocidad Eso es interesante El herrero puede proporcionar mejores armas cada ronda Eh Me da un poco igual Vamos a aumentar un poco más el ataque Vale Porque cuanto antes nos quitemos a los enemigos Mejor Y si le podemos meter un poquito de crítico Estupendo Vale Y ya está Porque ya el resto son de bastante más dinero Así que nada chicos Eh Lo dicho Esto era para hacer un primer las impresiones Si el juego os mola Si os está gustando Si queréis ver más Eh Voy a poner un límite de 30 likes Vale O sea si hay 30 likes en el vídeo Pues continúo haciendo serie Hacemos otro capítulo Vemos que tal Que lo sigue queriendo la gente Hacemos otro capítulo Y así Vale Y de esta forma Pues vamos Eh Digamos separando Los juegos que nos gustan De los que no nos gustan Que a mi particularmente El juego me ha gustado mucho Y seguro que me lo voy a gozar Pero lo voy a hacer En una partida independiente Para no ir molestando Vale Así que nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!